Antes de ser acusado por una corte del distrito sur de Nueva York por narcotráfico, el exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Ardón, alias Chande, comenzó un proceso de negociación para entregarse a la DEA el pasado 4 de febrero en Guatemala. Chande pactó con los estadounidenses una reducción de condena a cambio de proveer información. El exalcalde se adelantó y aprovechó el tiempo luego de conocer oficialmente el 23 de enero de este año sobre la acusación formal. A él lo consideran un hombre clave en el narcotráfico en el occidente del país con el cártel AA. Antes de entregarse a Alexander Ardón, decidió apoyar a su gente, su familia y a los mismos pobladores con casas, ganados y otros materiales. Chande pasó de mozo que ordeñaba vacas, pastor de ovejas, a un potentado ganadero y hombre fuerte del Paraíso en Copán. También construyó ostentosas edificaciones en su pueblo y ahora guarda prisión en una cárcel estadounidense, esperando que comience su proceso.